Como pasa el tiempo, así luce el pequeño protagonista de Stuart Little a sus 27 años. El actor ha cambiado mucho y ahora realiza diversos trabajos sociales. La película Stuart Little marcó toda una generación, siendo los 20 añeros los que más recuerdan al pequeño ratón que se unía a una familia de tres como un nuevo hijo. El pequeño ratón tenía un hermano llamado George, interpretado por el actor Jonathan Lipnicki, quien hoy tiene 27 años. Jonathan lidió con muchas burlas en el colegio, pues le decían que era un artista sin futuro. Sin embargo aquello quedó en el pasado y ahora es conocido por sus contribuciones a la caridad, de hecho, ha participado en la Fundación para la Investigación de Cáncer de Mama, portavoz internacional de quiropráctica pediátrica infantil y, además, está vinculado a grupos defensores de los derechos de las mascotas. View this post on Instagram, another awesome shot from... View this post on Instagram, thank you arroba superareshop for keeping me looking fresh in this G, Jiu Jitsu vs. . Everybody, he's dropping soon. Get one, a post shared by Jonathan Lipnicki, arroba Jonathan Lipnicki, on Jul 10, 2018 at 6 y 14 de la tarde PDT seguir leyendo.